Felizmente, falta poco para que se vayan a sus casas. El grupo de personas que integran el Consejo Regional de Puno, encabezado por la consejera delegada Zarela Pineda, ha demostrado ineficiencia y lentitud en el trabajo que les corresponde realizar. Una muestra es que en la fiscalización de los bienes y presupuestos del Estado, su trabajo es nulo. Por ejemplo, es el escandaloso problema de los medicamentos y antibióticos vencidos y malogrados durante los últimos meses. No se han pronunciado, es más, otros ni enterados están del tema. La actual consejera delegada nos confirmó que dicho tema recién se podría tratar el próximo 30 de octubre. Además, dijo que si hay responsables, el Ministerio Público debe de actuar de oficio. Ha ese conocimiento público que están existiendo estas irregularidades en el sector. El Consejo Regional aún no ha debatido por no haber tenido una sesión para tratar el tema. La próxima sesión se ha fijado el Consejo Regional para el 30 de este mes. Seguramente que allí se estará abordando este tema y se verá el pronunciamiento del Consejo Regional respecto de esto. El aún director regional de salud no tiene la costumbre de asistir a los consejos regionales, ya que como lo indica la propia consejera delegada, este funcionario visitó por última vez el Consejo Regional hace tres meses y de ahí brilló por su ausencia. Definitivamente, más que nada en el rol de autoridad, para mí es irresponsabilidad. Hay que encontrar los responsables de este tema. Hay instancias respectivas que ya han tomado conocimiento, no solamente tiene que ser abordado desde el Consejo Regional, sino para eso está también el Poder Judicial, el Poder Público, que también ya tiene conocimiento. Ellos deben actuar de oficio cuando existen estas irregularidades que han sido ampliamente demostradas en los medios. Entonces, lo que se pide como ciudadano, como autoridad, es de que se encuentre la responsabilidad de estas irregularidades. El Pleno del Consejo, él ha sido convocado hace dos, tres meses atrás, si no me equivoco. Cuando visitan al Pleno del Consejo es por alguna invitación específica que se hace. En esta sesión seguramente, o también tendremos que pedir, mire, estación pedidos es hasta la sesión ordinaria. Y la sesión ordinaria es el segundo jueves de cada mes. En esa estación de pedidos es cuando los consejeros solicitan la presencia de cualquier funcionario para temas específicos. Pero aún así, pondremos a consideración este tema, el 30, que es la red de la sesión. Y si es factible que sea aprobado por el Pleno, se le convocará para tratar este sonido. Finalmente, y algo decepcionada por el trabajo del Gerente de Desarrollo Social, nos dice que su trabajo debe priorizarse en lo que es salud y educación, en donde se han presentado serios y complejos problemas. Si mientras no se le convoque al Gerente al Consejo Regional, él no tiene obligación de subir expresamente a informar las irregularidades. Cuando el Consejo Regional lo solicita, los funcionarios deben, deben, están en la obligación de acudir a Monsa. Pienso que esta gerencia es, digamos, una gerencia que tiene que abordar una problemática muy grande, específicamente en los temas de salud y educación. Son dos instituciones con una serie de problemas muy complejos, en este caso, como estamos resolviendo el tema de salud. Cada gerente avanza lo que ve por pertinente, pero definitivamente son tan complejos la problemática, que a veces también nos desalentamos porque no vemos lo que quisiéramos ver en la solución de problemas, que realmente mucho de eso tuviera que ver la misma institución y sus servidores.